¿Usted cree que la justicia social con inversión se hace con la inversión? Que puede ser inversión privada, que puede ser inversión pública. Lo cierto es que yo estoy convencido que la única forma de buscar justicia social en este país es promoviendo la inversión, que puede ser pública, en este caso que el Estado invierta lo más que pueda en los gobiernos locales, gobiernos regionales, y puede ser la inversión privada, acá se echa de moche. Entonces yo creo que, y de acuerdo a la experiencia que ahora hemos visto, recuerden que los grandes proyectos nacionales son concesiones, y las concesiones son inversiones privadas. Nadie puede negar que Maje, Chaimochi, Molmos, Proyecto Virú, es importante. ¿De acuerdo a esa apreciación suya, estaría de acuerdo? No, yo estoy hablando en términos generales. Veo que todos los socios de la CEDALÍ se han comprometido a no incremento de las tarifas de lo que es el agua para los truquillanos.